Buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes mundo que nos sigue a través de las redes de los medios de comunicación. Buenas tardes a todos los amigos desde Bonao, República Dominicana y a Calle del Barca. Estamos transmitiendo con toda la revista por Nobel 93, 93.9 FM y en la web laquepica.com. Mi cuenta de Facebook, Reinaldo Sánchez Televisión, Reinaldo Sánchez y Reinaldo Sánchez Televisión. Mi canal de YouTube y mi Instagram también, Reinaldo Sánchez Televisión. Aquí estamos con ustedes, con un programa interesante. Quiero agradecer a Cot País, que me invitó para ser maestro de ceremonia de una gran cooperativa nacional que tiene sucursales en la 32 provincia. Incluso me junté con varios viceministros del gobierno actual que son parte de la Cot País. Ahí conocí grandes amigos como César Cerda, Gabriel Sosa, Alex Sánchez, entre otros amigos que me convidaron y vamos a estar ahí también. Cot País, felicidades, muy bonito acto donde ellos se emocionaron con mi ceremonia. Lo que pasa es que yo tengo un conocimiento vasto en cooperativas porque yo he estado ligado a cooperativas. He trabajado por más de 10 años con cooperativas. El caso de la Cot Maimón y de la cooperativa Copal Condo, como asesor en el área de materia de prensa, como maestro de ceremonia también. Y no era un acto sorpresa para mí, sino ya yo conozco lo que es el cooperativismo del país y lo que se ha desarrollado el cooperativismo aquí en la provincia de Monseñor Nohuel. También fuimos también por Amaya. Amaya es un centro de organizar eventos que abrió el 16 de agosto esquina de ahí mismo, casi esquina General Cabral, casi aquí en Altagracia. Y que, por ejemplo, si Francisco cumple año y la novia o la esposa de Francisco, que oye, me imagino que la novia o la esposa quiere llevar un desayuno personalizado, puede llamar, ¿verdad? Y regalar a Francisco un desayuno personalizado, que la esposa de Daniel quiere agradar a Daniel con un desayuno en la cama. O Daniel a su esposa, ¿verdad? A su esposa. Puede hacerlo, pero hay flores, hay unos detalles que también abrimos. De ahí, señores, subimos a Blanco. En Blanco tenían alrededor de dos semanas esperando, ¿no? Y subimos junto a Alex Sánchez y a Simón. Alex se produce un programa por la hermana emisora latina en la tarde. Simón Rosario en la cámara. Subimos a Blanco. Hay un sector de Blanco, que no recuerdo bien el nombre, pero un sector de muchas viviendas en Blanco, en la Loma de Blanco, que ahí vive mucha gente humilde, gente que fundaron ese sector, gente que tienen, señores, ahí 52 años viviendo. Yo entrevisté a un señor, que ustedes lo van a ver esta noche en Gozando a Mil, que nació en la Loma de Blanco, en ese sector, en ese barrio ahí, y que ha vivido ahí una señora que procreó cuatro hijos mayores de edad, todos ya con familias y esposas. Y han vivido toda su vida ahí. Ellos tienen un colmadito, tienen una terraza, tienen un billar, pero que para toda la comunidad. Ustedes van a ver, porque a veces no es fácil hablar por radio sin poder mostrar lo que se le está hablando. Ellos tienen una denuncia de manera responsable ante los medios de comunicación de Bonao, con relación al ex senador Félix Nova. A veces yo le decía a los muchachos, a veces yo no quiero que me llamen para este tipo de denuncias, porque la gente cree que, como yo tuve un enfrentamiento en la campaña pasada con el pasado senador, creen que hay, no, 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 yo no tengo nada personal en contra del ex senador. He destacado sus cualidades, ni contra nadie. Yo soy una persona que recibió a Cristo en su corazón, y no gracias a Dios a nadie lo tengo de enemigo. Pero, lamentablemente, o hago mi papel, mi rol de comunicador, o dejo los medios de que vivo, porque no tengo más nada de que vivir, sino de estos medios de los que fortaleco y de los que le agradezco toda mi vida. Entonces, debo ir en auxilio de la gente que necesita, que manda a buscar a uno, por la trascendencia, por la credibilidad, por la audiencia, la teleaudiencia, por la popularidad. La junta de vecinos de esa comunidad de blanco y su tesorero habló con nosotros, y lo van a ver esta noche, y la junta de vecinos se reunió con nosotros en la tarde del sábado, donde nos manifestaba que ellos han recibido una presión sistemática, aún no siendo Félix Nova, el senador de la provincia, es como si lo fuera. Porque, según ellos, las órdenes al fiscal de Medio Ambiente, José Luis Faría Mosquea, se las da el senador, el ex senador Félix Nova. Óigame bien, es una denuncia que yo tengo todo grabado ahí para que nadie invente, porque yo soy un tipo con 35 años en los medios, a mí nunca nadie me ha demandado, ni me va a demandar, porque yo cuando hablo, hablo con base, y quiero hacer un llamado de manera pública, y ojalá ella me llame, ¿verdad? José Luis Faría Mosquea, dicele ellos que, primero, usted cometió un abuso, que le puso una multa de 15 mil pesos, estando cerrado hasta el colmado, que usted fue allí por instrucciones del ex senador Félix Nova. Este es un gobierno, el BRM, que todavía el PLD sigue mandando, señores, este es un gobierno que todavía no tiene poder, diámonos, santísimo. Oye eso, el que era senador de la provincia, todavía da órdenes al fiscal de Medio Ambiente, José Luis Faría Mosquea, esa familia, de manera responsable, ustedes lo van a ver esta noche en televisión, y la junta de vecinos de esa comunidad de Blanco, afirman que ellos reciben una presión sistemática de parte del ex senador que tiene una casa de campo ahí. Esa casa de campo, yo comprobé el sábado que hay una bulla del diablo, y nosotros, estando abajo, queda en un alto, sonaba una bulla, entonces ellos lo que dicen, entonces ellos sí pueden hacer bulla, y Medio Ambiente no llegar a parar eso, para que todo el barrio esté tranquilo, porque me dicen que es la renta, que es la presta, que se la facilita, amigos, estoy hablando, señores, del ex senador Félix Nova, entonces que él prenda todo, que él tiene loco esa comunidad, entonces cuando ellos logran, que vayan alguna gente a jugar al billar, que no es ilegal, a su colmado, a comprar a veces una cerveza, que tampoco es ilegal, entonces él le notifica, al fiscal de Medio Ambiente, José Luis Faría Mosquey, José Luis inmediatamente sube, con su camioneta, le meten en multa, le ha cerrado el negocio, y lo tiene sin paz, ni tranquilidad, yo le dije, bueno, pero acérquense a Félix Nova, que yo no creo que sea una persona tan mala, y pónganse de acuerdo, porque ustedes tienen 52 años viviendo aquí, cuando él compró aquí en blanco, ya ustedes tenían 50 años, y 45 años, porque él tiene 8 años, y me dicen 8, 9 años, la gente que nos habló, tienen entre 50, 52 y 40 años viviendo ahí, oye me están, ellos lo que se sienten es impotente, hicieron un llamado a la gobernadora civil, hicieron un llamado incluso al coronel de la policía, dirección de la región del Ciudad del Sur, porque ellos tienen una presión sistemática, del director, del fiscal de Medio Ambiente, pero por ejemplo, el sábado, José Luis Faría Mosquea, aquí en el ensanje de libertad, eso era el diablo de música alta, y aquí no apareció el fiscal, porque es que el fiscal, trabaja por órdenes, y no debiera ser, el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Faría Mosquea, que responde a intereses del ex senador del PLD, según la gente de Blanco, y que yo creo que sí, porque aquí no viene la ensanje de libertad, que a las 11, a las 12 de la noche, hay música por pipa, y quién le dijo a nadie, no aquí, en la Enriquillo, con Mauricio Báez, en la Enriquillo, de propiedad que han denunciado, quién ha dicho que nadie en su casa, tiene la potestad, de subir la música, todo lo que da, después de las 11, 12 de la noche, un día en que la gente tiene que acostarse, para trabajar, pero ahí no viene el fiscal de Medio Ambiente, ahí no viene nadie, a regularizar esa situación, es penoso, esto que estamos diciendo, no lo, miren yo soy amigo de José Luis, soy amigo de Faría, pero caramba Faría, la denuncia de Blanco es grave contra ti, caramba Faría, la denuncia de los barrios es grave contra ti, y yo no voy, y yo no voy a atacar, una buena acción tuya, de que tú le lleves la bocina al que sea, pero tú no te metiste a la Pedro Santana, con el teteo aquel, tú no te has metido a los quemados, al cruce ahí, al teteo, tú pasa por ese teteo de los quemados, y subes directamente a esos infelices de allí, pues qué bulla puede hacerse en Blanco, dígame qué bulla puede hacerse en Blanco, una gente que tiene 40 años en ese negocio ahí, ellos dicen que es el senador, el ex senador, Félix Nova, que lo tiene loco, lo tiene sin sitio, y ellos ya no aguantan más, son gente que nacieron y se criaron ahí, y ellos dicen que el senador llegó ahí hace 8 años, y es ley, batuta y constitución de esa comunidad, como si fuera el senador del gobierno actual, como si el senador fuera autoridad actual, el ex senador, porque cuando yo le pregunté, ¿cómo va a ser? ¿por qué vino? una de mis preguntas, y ustedes lo van a ver esta noche, ¿por qué vino José Luis Faria Mosque aquí, el fiscal de Medio Ambiente, que lo ratificó el PRM, ese fue el premio que le dio, para que le siguiera sirviendo al ex senador, Félix Nova, qué joder señores, aquí hay que reírse de la cosa, y le pregunté yo a ellos, ¿por qué vino el fiscal de Medio Ambiente a cerrarlo? No, con una orden, dije a cerrarlo, porque el senador, el ex senador Félix Nova lo mandó, y sucede, y tenemos pruebas, porque ellos me lo presentaron, que estaba cerrado el negocio, el colmado incluso, ellos no estaban ahí, y se quedaron esperando, y le pegaron una multa, el soy feliz, de 15 mil pesos, tú sabes la cerveza, la libra de arroz, la sopita, y la latica de habichuelas, que tienen que vender en ese colmado, para pagar 15 mil pesos de multa, eso le regentió el ex senador, a esa gente, porque lo tiene al coger la loma, y esa gente no puede mudarse de blanco, señor senador, ponga, señor ex senador, hable con ellos, pero no sea tan cruel, ya usted no es el senador, usted es un ciudadano más, trate de convivir con su vecindad, yo por aquí, por el ensayo de libertad, trato de convivir, mejor lucho, para que venga a recoger la basura, lucho, para que la gente pueda dormir, que no haya bulla, lucho, por mi comunidad, porque mis vecinos, son mi familia, ¿cómo es posible que usted esté en un lugar, que compró su, que tiene su piscina, que tiene su derecho, que tiene su casita de campo en blanco, en lo alto, muy bonita, entonces tenga una comunidad, un barrio completo en su contra, le voy a pedir a las autoridades, que se pongan de acuerdo, pero eso es grave, y ustedes van a ver, son cosas peores, que yo no lo voy a decir, que prefiero que ellos, como residentes, en ese sector de blanco, lo digan, porque para ellos, son estos medios de comunicación, buenas tardes Daniel, buenas tardes Renato, buenas tardes Francisco, buenas para todos los oyentes, de su programa, con toda la revista, inicio de semana, muchas informaciones, es una denuncia grave, las autoridades tienen que, bueno que hay una autoridad, involucrada, pero las autoridades, tienen que tomar, pues carta en ese asunto, mira Renato, yo vengo con otra denuncia, la cual, he formulado, por varias ocasiones, por este medio de comunicación, y a través de mis medios, de las redes sociales, y la, y le doy un título, como crónica, de una muerte anunciada, nosotros, venimos denunciando, de la famosa metalera, frente, a la parada de la María, eso es, el autopista Duarte Vieja, si eso después de ser imá, y antes de ser imá, en la autopista Duarte Vieja, que pasa Renato, que anoche tuvo un accidente, una persona, con el, con el, con el furgón, que ellos están dejando ahí, desde hace mucho tiempo, pero y quiere que encontrara eso, eso yo no sé, ni que, que, que nosotros vamos a hacer con eso, nosotros como un tap, de vecino, le informamos a la persona, a través de una carta, que retirara el furgón, y lo hicimos también aquí, como medio de comunicación, que pasa, que un joven, que tú lo conoces, después yo le voy a enseñar la foto, que elabora, en la sucursal principal, del banco de reserva, su nombre es, Edibel Payano, tuvo un accidente, y está grave hoy, y usted sabe, las veces, que yo he tocado el tema, de esa bendita, metalera, y su dueño, y lo dije con, siempre, siempre lo dije con responsabilidad, y dije, que ese dueño, se va a convertir, en un asesino, porque, porque deja, señores, deja, ese furgón, que lo llenan de hierro ahí, ocupando la acera, y parte de la vía, y anoche, sucedió un accidente, el joven, venía en su carro, parece que se le, pinchó una goma, perdió el control, y donde fue acá, a donde está, el furgón, y si nosotros, tenemos que ser, testigo de eso, y otra gente, que estuvieron así, oye, yo, estoy dispuesto, y a la familia, que no se ponga, de flojo, y que no llegue, a ningún acuerdo, con esa persona, y que lo sometan, a la acción de la justicia, entonces, ¿sabe por qué? porque yo muchas veces, lo dije aquí, y Reynaldo, esa persona, deja unos camiones, de jazos también ahí, con unas varillas, y un motorista, va a perder la vida ahí, a lo ahí, a hoy, estamos pasando, por esa situación, y nosotros, como medio de comunicación, tenemos que denunciarla, y tenemos que decirla, porque a través, de un amigo de nosotros, como un Reynaldo, que es familia de él, nosotros, le mandamos, muchísimo consejo, que no deje, ese furgón ahí, que lo entre, que va a provocar, un accidente, esos camiones, un montacarga también, dejaba una camioneta, vieja, blanca, afuera también, ocupando las aceras, pero yo no sé, Reynaldo, quien carajo, es el responsable, de ponerle, un estodo a eso, yo no sé, cuando vayan a los tribunales, que él va a decir, o sea, que va a justificar, que ese es, el bendito problema, que ese es, el bendito problema, de muchos, negocios, que nosotros vivimos, del comercio de bonado, pero hoy en día, no tienen parqueo, no tienen donde recibir, a sus clientes, y nosotros, hemos hecho la denuncia, con responsabilidad, y hoy está, esa persona, apellido payano, en estado de gravedad, ojalá, ojalá, se le busque, pues, un bajadero, a esa mentalera, de la autopista, de la de Villegas, en otra información, señores, ya para pasar, con Francisco, decir, que la directora nacional, de enfermería, licenciada, Yolanda Sarturía, mostró preocupación, ante los casos, de dicteria, reportado, en los últimos días, en el país, la también dirigente, nacional, del partido, revolucionario moderno, hizo un llamado, a los padres, para que acudan, a los puestos, de vacunación, dispuestos, por el ministerio, de salud pública, y así, contraretar, esta terrible enfermedad, los signos, y síntomas, de la dicteria, comienzan, y generalmente, es de, dos, a cinco días, después, de contraer, la infección, y puede, eh, comprender, dolor de garganta, fiebre, dificultades, para respirar, tos seca, entre otros, maletares, que se transmite, de personas, a personas, al toser, o entenudar, señores, eso es la dicteria, ya salud pública, según, pues, eh, la directora nacional, de enfermería, la licenciada Yolanda, dice que ya, esa vacuna, pues, está en salud pública, es bueno de que los padres, pues, lleven mayormente, a sus hijos, a los niños, a inyectar, y evitar esa enfermedad, porque la gente, hay muchas enfermedades, de nada ahora, o sea, que duramos unos cuantos días, pues, con lluvia, eso provoca otras enfermedades tropicales, y, a veces, nada más nos concentramos en el COVID, pero hay otras enfermedades, la dicteria, señores, es una realidad, les dije, los síntomas, y también, pues, le expliqué, que ya salud pública, tiene esas inyecciones, y es bueno de que acudan, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Reinaldo Sánchez, Daniel, y toda la gente que sigue este espacio, durante el fin de semana, algunas personas, me estuvieron preguntando, que por qué yo utilizo, con mucha frecuencia, bermuda, porque antes yo no la usaba, si no era cuando era para aplicarla, que voy a ir, y realmente, se debe, a que yo tuve una dificultad, en mi rodilla izquierda, y al usar pantalón largo, duele, se dificulta, ahí está hecha la aclaración, por eso venimos a, a radio, de esa forma, mira, a pesar de que ustedes, han estado, haciendo, algunas denuncias, lo cual es, parte del rol, de estos medios, en nuestro caso, nosotros queremos, hacer mención, de la situación, que ha estado ocurriendo, respecto de las, bebidas adulteradas, con metanol, principalmente, que sabemos, el famoso, Clareng, sabemos, inclusive, el origen, o sea, donde fue, que por primera vez, o, o los datos, que se registran, hablan del Clareng, y lo dañino que es, también, ahora aparece, la bebida, Frosted Mondays, que causó, lamentablemente, la muerte, de varias personas, en la región, del Cibao, y sobre todo, aquí en Sonador, en la provincia, Montseñor, No Huele, pero ahora, aparece una tercera, bebida dañina, que las autoridades, del Ministerio de Salud, están publicando, y están dando a conocer, para que la ciudadanía, tenga mucho cuidado, con ingerir, esta bebida, que se llama, Capicúa, con K, atención, a las personas, que le gusta, tomarse sus tragos sociales, al que le gusta beber, ojo, y mucho cuidado, con la bebida, Capicúa, están advertidos, para que, el luto, no llegue a sus hogares, para que el dolor, no llegue a sus familias, y, para que, haya protección, compartan, esta información, la bebida Capicúa, lo vamos a presentar, esta noche en televisión, es un, frasco azul, pero con el nombre, Capicúa, ojo con esa bebida, no consumir, según las autoridades, del Ministerio de Salud, no consumir, la bebida, Capicúa, porque dicen, también, que está adulterada, de manera que son tres, hasta el momento, bebidas, que pueden causar, daños, al organismo, Capicúa, Frozen Mondays, y el Clerén, las tres, están adulteradas, dentro de su fabricación, aparece, el, famoso, metanol, que destruye, hasta la mamá de los tomates, como dice mucha gente, así que, ojo, con esa situación, no Clerén, no Frozen Mondays, ni Capicúa, consuma bebidas, reconocidas, si es que a usted, le gusta tomar, y finalmente, quiero hacer también, otra exhortación, la gente, que tiene alguna dificultad, física, sea producto, de una caída, de un accidente, de algún dolor, físico, valga la redundancia, yo quiero recomendarle, las terapias físicas, las terapias físicas, aquí en volado, está el centro, de rehabilitación, hay otros centros privados, creo que, TeraVonx, que está ahí, en el reparto, yo, en esta Terapex, que es donde, me doy la terapia, valga la publicidad, ¿no? Quiero decirle, que las terapias físicas, son muy buenas, y lo digo, lo hablo por experiencia, y porque he escuchado, mucha gente, que ha tenido, diversas dolencias, y que ha sido, sanada, se ha curado, o ha mejorado, con estas terapias, ¿qué es lo bueno de ellas? Primero, que no hay ningún tipo, de medicamento, que te pueda causar, un efecto secundario, segundo, que es un proceso, es progresivo, es continuo, y que permite, que puedas ir mejorando, rápidamente, los testimonios, que hemos escuchado, son vastos, así que si tienes algún dolor, te recomiendo, que hagas, terapia física, señores, nos vamos, a esta primera pausa, comercial, y cuando volvamos, continuamos con el contenido, y desarrollo, de este subprograma, con toda la revista, vamos a la pausa comercial, hasta la próxima.